Sí, hola. Bueno, ahorita les voy a explicar cómo funciona la búsqueda de profundidad. Aquí se trata de que tenemos que visitar y explorar todos los nodos, digamos, sin regresarlos. Bueno, nos podemos regresar hasta que ya exploramos el nodo completo. Es por decir, entonces en la búsqueda de profundidad, lo que vamos a hacer es, del nodo 1, vamos a avanzar al nodo 2. Entonces, 1, 2. Y de aquí, pues no tenemos que detenernos ni en el 7 ni en el 6, porque lo que tenemos que hacer es, podemos seguir avanzando. El orden puede ser cualquiera. Si quisiéramos irnos por el 6 también podría ser, pero pues se me hace más lógico tomar esta trayectoria. Entonces continuamos con el 3. Entonces aquí exploramos todo el nodo 3 antes de regresarnos al resto. Como aquí ya no hay a dónde seguirnos, nos vamos a regresar al 2. Entonces del 2 nos vamos al 6. Y el 6 pues ya exploramos todo el nodo y no hay a dónde ir, entonces regresamos al 2. Pero como ya exploramos el 3, el 2 y el 1, entonces pues el 7 es el único que queda. Entonces el 7. Entonces aquí otra vez, ya al explorar todo el nodo 7, nos regresamos al 2, al 1. Y del 1 al 5. Al terminar de explorar todo el nodo 5, regresamos al 1. Y pues ya sabemos que aquí tenemos alineados todos los que ya visitamos. Entonces lo único que nos queda es el 4. Y así más o menos es como va la búsqueda de profundidad. Gracias.